¡Gracias! La gente no quiere esta chasadera, no quiere que los trenes pasen en superficie como está abriendo ahora. Lleva 30 años luchando para soterrar las vías. En el 2006 ya quedó por escrito en el boletín oficial de Región de Murcia que iban a soterrar las vías. Eso es hace 12 años. Este mes de junio se cumplen 6 años de protestas semanales. Cada martes, 6 años. En los últimos 6 años, todos los martes, ha habido protestas en las vías durante 6 años. Y desde el 12 de septiembre, todas las semanas. Y desde el 12 de septiembre, todos los días. ¡Ojo! Que luego dicen que la gente no se mueve. Esta pasarela, que fijaos, fíjate lo terrible que es, lo alta que está. Y como además invade la intimidad de los que vienen enfrente. Esta pasarela construida sobre acequias, allá abajo hay acequias. Esto está hueco. Y al final, en el número que va a comprar, se ha dado una vez. En riesgo la integridad física de las personas, que puedan pasar por ahí, sería la única manera de atravesar el muro. De ir de un lado al otro del muro. Pues aquí estamos. Es decir, o sea, en Murcia, España, muros en el año 2018. 2019. Se celebra el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín. Y aquí, en Murcia, lo tienen que explorar con un muro recién estrenado. Como siempre, a un lado los agentes. Ahí los tenéis, que luego me preguntáis también. Me preguntan, oye, ¿hay policía? Claro que hay. Insisto, la escenografía es diferente a cuando estaba en activo, nuevas funciones, como siempre, el delegado de gobierno anterior. ¿Eh? Que los puede ver en los vídeos, en YouTube, en Facebook, en Facebook. En la escenografía. Ahora están ahí, en el lateral. ¿Ve? También al otro lado de las vías. Entonces, aquí tenemos a los agentes. Y aquí, a las gentes. Discutando de otro concierto más en las vías. Discutando de otro concierto más. Así. Así. Sí, mira. Déjame la economía, hombre. Esa es la verdad que es muy lindo. Hola, ya. Saluda. Hola. Es impresionante siempre. Cada jueves. Siguiendo. Esta revuelta de la vuelta. Indirecto. En Facebook. 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 ¿Se harían callado? Claro, pero aquí el tiempo va a llegar a caer. Para sí. Vaya luna que hace esta noche. Luna llena en su plenitud. Venga, vamos. Salgamos al bosque. Veremos bajo su cálida luz. Y las hojas ya están cayendo, suavemente se las oye caer. Pero este otoño se está convirtiendo en un verano a punto de arder. ¿Sabes que esta noche va a ser una noche especial? Tú y yo en el bosque. Tú y yo. Siguiendo. Y la luna. ¡Llego! Que no vuelvo a esperar una mañana. No me explica la luz del sol. Es ahora cuando me tragas, entre los dos tres, la luna y yo. Cuando los dos nos estemos pasando, la luna nos va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a ser bien Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a estar bien Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar Cuando los tres nos estemos pasando, el universo va a acompañar No, no de banda, así nos volvemos fácil de verdad otra noche de emociones aquí en la casa del tratamiento en el concierto bueno yo ahora ir a invitar al monstruo de la flauta al monstruo del acordeón cuarto acordeonista de Don Piaquínco y monstruo de las armónicas pero se ha invitado en solo ya está aquí pero quería invitarlo ahora me gusta para acá es que no tiene espera no tiene espera, tiene a favor vamos a hacer un plateón un momento y en un momento dado te diré que cantéis conmigo, vale que viene a ser el asesino de Gafri, el asesino de la mala suerte algo así se llama y recuerda que mañana electrónica contra el muro mañana gracias por ver el ministerio del estado nunca tanto vamos a ver a mi Listo, Listo, Listo Listo, 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 Listo Listo, Listo, Listo Listo, 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 L Y ahí está la actividad, cantando un russi Y ahí está la actividad, y ahí está la actividad Es la actividad de la música ¡Gracias por ver el video! 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 No sé no, no sé no. Eso es lo que me dice que es la hora de la hora de la noche, Soterramiento de las vías, una reunión, un espacio, donde se reunió una leve libre donde debatir sobre el aire libre. Soterramiento de las vías. Nos haremos de nuevo, un espacio de reunión a leve libre donde debatir sobre el soterramiento las vías. Pedro, eso está escrito, pero parece ser que luego decían otra cosa. Vamos a ver, en base al título de lo que ha convocado el Ágora, pues hemos ido bastante gente de la plataforma, del movimiento social de la PIEF, gente de la plataforma y del movimiento social. Entonces allí lo primero que se ha dicho es que se está, digamos, tomando el curso, el ADN del barrio del Carmen para dar ideas, para mejorar el barrio del Carmen. Entonces allí lo que nos han puesto, se han dicho que no era del Partido Popular, sino que es una empresa, por supuesto me imagino que es encargada por el Partido Popular, y que era para aportar ideas que mejorasen la situación del barrio del Carmen. Está hecho una exposición porque había un plano sobre todo el barrio del Carmen, desde la parte del río hasta todos en la parte, digamos, en el entorno de alrededor del barrio del Carmen. Y lo que se ha dicho es que es lo que podría aportar al barrio del Carmen, y repito y me reitero, al barrio del Carmen, el soterramiento de las vías, es decir, en los espacios que se podría liberar, entre ellos han dicho que no sé de dónde se lo sacan, que de zonas verdes nada más va a haber como tres veces el jardín de florida blanca en el espacio de la estación. No sé de dónde se lo sacan, porque el jardín de florida blanca es de los más grandes que tiene Rusia a este nivel, no sé de dónde se lo sacan. Luego, en las zonas deportivas, luego en los espacios de ocio, es decir, que nos van a poner, que nos han pintado como sí que se quería debatir, ¿no? Entonces, allí había representantes de la asociación de vecinos, había representantes de colectivos de inmigrantes y algún otro colectivo, y, bueno, pues, digamos que después de la exposición, pues se ha abierto un turno de palabras entre la gente. Ha estado hablando Ana, ha estado hablando Antonio, he estado hablando yo, ha hablado por la otra parte un señor, que es de la asociación de vecinos, creo que es de la asociación de vecinos. Es bueno que lo primero que ha dicho, porque hemos hablado previamente nosotros, es que el tema de él no se identifica ni la plataforma prototerramiento ni el movimiento vecinal lo representa a él. ¿Qué quiere tener el AVE en Rusia cuando antes, por qué, progreso? Entonces, yo le estoy diciendo que desde el 2006 que se aprobó el convenio, y en el 2009 que se le hizo la declaración de impacto ambiental, a partir de 2009 pudo, el Partido Popular que lleva 25 años gobernando en Murcia, pudo iniciar el soterramiento. Y entonces desde 2009 han tenido 9 años para hacer el soterramiento. ¿Por qué esas prisas en traer el AVE a toda la costa si no es soterrado? Porque tiempo han tenido y si lo tenemos que esperar 2 años más, lo esperaremos 2 años más. En ese plano, pues aquello, han ido a reventar, nos han estado provocando reiteradamente con palabras de dictador a índole. Por ejemplo, este buen señor se le ha ocurrido por final. Una de las vecinas le ha dicho el tema de la pasarela y dice que la pasarela lo hace por nuestro bien. porque ahora mismo es un peligro como está la pasarela que está así de toda la... perdón, el paso a nivel que es de toda la vida y que nos saltan, pasamos cuando está el demáforo en rojo y que es un peligro para los pegatones y que la pasarela la han puesto para garantizar nuestra propia seguridad. O sea, antes de entendimos que la gente ya estaba indignando. O sea, como no había... no podía ser de otra manera. Entonces, ha sido una provocación muy pojadera. Entonces, cuando han visto que estábamos hablando del tema del coterramiento y dije que allí no se ha ido a hablar del coterramiento, que allí se ha ido a hablar de los beneficios que puede traer al barrio del Carmen del coterramiento. Oígote, en primer lugar al barrio del Carmen y entonces lo que está todo al otro lado del bajo nivel de los barrios afectados no somos dignos de opinar en un tema de muerte y la verdad el título está bien claro. Aquí pone ágora los del coterramientos de las vías y aquí nos especifica que qué beneficios puede traer o puede ver la que traer y eso es la esperrona que hayan preparado y que a mí y al cabo es como todos lo veis y todos los conocéis la gente que estamos en las vías todos los días y para nosotros ya con eso con eso con esos cantos de pirena ya nos pueden venir porque a nosotros ya nosotros no nos engañan de hecho nosotros no nos guiamos de ningún partido político en concreto nosotros queremos el coterramiento queremos que el ave llegue coterrado eso tiene que estar muy claro y el asistir mientras tanto que haga lo que tenga grande pero que llegue el ave coterrado y por supuesto queremos que esta mazarela desaparezca y que el paso a nivel si no puede ser para vehículos en el peor local en última instancia pero que se permanezca abierto para peatones hay muchas fórmulas muchas muchas fórmulas para poder mantenerlo abierto para peatones pese a las obras del deserramiento muy bien Pedro pues la próxima semana el próximo jueves hay otro evento y al siguiente otro evento que en el papel pone bien claro pone bien claro que se va a debatir en un espacio al aire libre sobre el resumen de la vía en la página de Facebook y compartido el vídeo que ha estado grabando lo que aquí no es en directo pero en el tiempo en directo podéis escuchar a la gente que estaba viendo los espectadores de aquel que estaba mencionándolo que no se iba a hablar sobre el deserramiento a la vía que no se iba a hablar aparte de eso tenemos que tener en cuenta el próximo día 21 que coincide con el segundo agora tenemos nos tendremos que dividir porque hay una jornada muy importante para la plataforma para los vecinos afectados por el todo movimiento social de los deserramientos y es que en el en el en el en el en el parlamento se va a debatir se va a debatir en la posibilidad de los deserramientos y la estación provisional de la vía y entonces vamos a apretar autobuses que van a empezar a ajustar gente para que en torno a las 3 menos 4 o a las 3 salgamos de aquí los máximos que podamos para estar en la puerta de Cartagena y las personas que puedan entrar previamente esta zona obviamente será pero tenemos que estar allí presionando para que se apruebe lo que estoy diciendo y los que no podamos ir a Cartagena o no puedan ir a Cartagena pues nos iremos a la ágora que están anunciando en la parte en el segundo ágora será el día 21 si Dios quiere y está anunciado en el propio barrio del Carmen obviamente en la baja Pistón José María Párrago y luego el día 24 que será el siguiente el 28 que será el siguiente es a la plaza Pintón Pedro Flores los 3 llevan el mismo título si ellos han equivocado es su problema pero todos ponen ágora soterramiento de las vías un espacio de reunión al aire libre donde debatir sobre el soterramiento de las vías que no nos vendan milongas de que es el bien que va a hacer cuando va a hacer el bien si no se trae si se trae el ave en superficie eso que han puesto tan bonito porque es realidad lo que han puesto allí en un 90% y a través de eso vendieron fue lo que hizo promocionar mucho la Ronda Sur y tenemos los vecinos de Ronda Sur que se han encontrado con el problema con ese engaño porque es un engaño político y ese engaño que cometieron es lo que está haciendo que ahora es que para qué nos vale nosotros ese proyecto si traen el ave en superficie y no sabemos cuándo van a ser nosotros queremos previamente el soterramiento y después ya veremos y además están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo porque resulta que de paso a nivel en adelante no está ni siquiera el proyecto hecho ni siquiera la licitación que me están contando cuándo vamos a tener el soterramiento de la piel en la estación del Carmen cuántos años faltarán para eso y posiblemente pues no viva yo voy a pelear por mi nieto por mi hijo y por mi nieto pero yo posiblemente al paso que lleva el Partido Popular desde luego no y me temo muy mucho al paso que lleve Ciudadanos al Pozo con lo cual me está muy claro ánimo muy bien Pedro muchas gracias por contarlo por relatarlo y el instante de lo que ha pasado hoy de ahí provocación pura y dura así es sí provocación gracias recuerda la batería recuerda la batería la batería vamos ah es que es que es que que es que 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 es obras oterramiento ¡Gracias! 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 ¡Hasta otra! ¡Y suponemos que sea después del verano! ¡Gracias! 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 Se ha acabado la música Se ha acabado la música Ya retira la cinta Pero si es que No se podía interrumpir Un conciertazo Como el que esta noche Nos han brindado Estos son unos maestros Como decía ayer En un descuido Luego vendrán los politólogos Los sociólogos Y toda esa gente que justifica Lo que ocurre en la historia Y de las ciudades Y dirán que qué magia hay aquí Para aguantar Más de nueve meses Y claro, la justificación No es nada más que esto Solidaridad Envuelta En esta En esta masa de cultura De actividad lúdica No tengo palabras para decirlo Y no me quiero extender Porque ya es tarde Y Loli va a decir Es que los terroristas Somos marchosos Bueno 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 ya Hoy es jueves Mañana es viernes Hay consejo de ministros Y Hay Conciéndose Hay noticias Noticias Algunas de las cuales Ya han salido A los medios Mañana Tendremos Nuevo delegado Del gobierno Nuevo delegado Del gobierno Creo que Creo que es una buena noticia ¿Por qué? Porque Porque El personaje Que ha protagonizado Ese papel Ha sido un personaje Nefasto Y ha sido un ejemplo De cómo no se debe Gestionar La delegación Del gobierno Francisco Bernabé Vaya Vaya Si usted A la unión Por favor Según Según Las promesas Del que Está por ser Delegado Del gobierno Dijo Que el primer Acto Sería En las vías De manera Que no sé Si mañana O pasado Contamos Con su presencia Aquí Porque es Lo que nos ha repetido Varias veces Incluso Lo ha dejado Decir En la prensa Escrita Hay medios Escritos Que lo tienen Negro sobre blanco Que va a ser Su primera acción Pero además Pero además Todavía no está En papel Pero está En las noticias De páginas web De los medios Resulta que Hay un señor Que ha sido El genifalte mayor El segundo De abordo De fomento Desde 2014 El secretario De general De infraestructuras Julio Gómez Pomar Que desde 2014 Es El responsable De lo que aquí Está pasando Es el segundo De abordo Pues mañana Se le acaba Se le acaba El cuento Y el repuesto Va a ser Un diputado Murciano Es un diputado Murciano Que tiene Nombre y apellido Va a ser Pedro Saura Subsecretario De infraestructura Del ministerio De fomento Esperemos Nunca Ha habido En ministerio De fomento En un cargo De tan Alto Peso Un personaje De Murcia Pedro Saura Nosotros Hemos tenido ocasión De hablar con él Porque 29 años Dan para mucho Y hemos negociado O hablado con él En calle Princesa Unas veces Con mejor tono Otras veces Pues no hemos llegado A las manos Porque no es civilizado Pues hemos discrepado Civilizadamente Esperamos Esperamos Que Hemos también Tenido en contacto En Madrid Como diputado Y Esperemos Que en su nuevo cargo Por favor Deshaga Este desatino Que es La llegada En superficie Del AVE A la estación De Murcia No soy yo Es uno de mis defectos No soy yo Demasiado Echado para adelante A veces No comunico bien Pero Bueno No quiero lanzar Campanas al vuelo Pero casi Os aseguro Que las catenarias No se van a poner Eso lo podemos Empezar a decir De manera que Vamos a dejar Vamos a dejar Pasar Unos días El miércoles Es una fecha clave Habrán Que la prensa Lo aireará Debidamente A partir de mañana Nada más Creo que es una buena noche Esta Y Vamos a empezar A Pasar Los ratos De mala uva De mala leche Que hemos pasado Porque hemos sufrido Lo sabemos todos Pero Creo Creo que Situación Como la que en este momento Hay en un gobierno central Y en el ministerio de fomento Favorable Al proyecto de soterramiento No se ha dado Hasta este momento Hasta este momento Hemos tenido Sumisión A lo que diga Madrid Hemos tenido Actos de brindis al sol Y parafernalia Indecente Como la que esta tarde Ha sucedido En el jardín De Florida Blanca Que pasará A los anales De la historia negra De Murcia En donde Ha sido Un brindis al sol Un acto Absolutamente Que ahora No contaban Con nosotros Y se les ha ido De las manos Pero Podemos Estar orgullosos Porque no hemos entrado Al trapo Alguna palabra fuerte Se ha oído Pero Hemos sabido Guardar el tipo Porque ha sido Un acto de provocación Diseñado Para que Picáramos Vamos a ver Que dice la prensa Teníamos sin mente Hacer comunicado De prensa Pero Creo que va Sobredimensionar Lo que ellos Plantean Y vamos a ver A la vista De lo que mañana Salga En la prensa Nosotros Tenemos Derecho A réplica Si no Le damos Le aireamos Más Ese acto De brindis al sol Y de parafernalia Hueca Y huera Que esta tarde Y toda esta semana Tienen diseñada Con La connivencia De los palmeros Del partido popular Que muchas veces Tienen forma De asociaciones De comerciantes O de asociaciones Pseudo Sociales Que lo que hacen Es Pues bueno Hacer palmas Y ser sumisos Y lacayos A quien gobierne En la glorieta Porque de una manera O de otra Les paga Bueno Nada más No os canso más Gracias Y creo que es Un buen momento Vamos a Tener calma Para empezar A saborear Un cambio A mejor Nada más Gracias 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 Jesús Jesús Dejale más Estudito Dale Bueno Regina Le advierte A Jopín Que Hay que Insistir Hay que Insistir En que Hay que Seguir Sí Sí Ahora Deciros No hace falta ¿Se oye? Sí Ahora Estamos El fin de semana El El cuerpo Pide Playa Y Pero Tenemos que estar aquí Que no nos quepa duda Eh Y más Un fin de semana Como este Con contenido De manera que Nocturnemos O lo que sea Pero Tenemos que mantener La presencia En las vías Y esta plaza Del desordenamiento Va a tomar Va a tomar un nuevo aire Y no podemos Aflojar Seguimos Gracias Después de lo que ha dicho Joaquín Pese a que las noticias Son bastante Alagüeñas Y bastante buenas Para nosotros Y pueden ser Bastante importantes Yo soy de la opinión De que no podemos Relajarnos En ningún momento Gobierne Quien gobierne Nos da igual Aquí hay un objetivo Que todos tenemos en común Y es El soterramiento Y que llegue Cuando llegue Tenga que llegar A ver Si es que tiene que llegar Si es que O lo quieren traer Porque se les va a demostrar Que a través de Camarillas Con menos inversión Un tren híbrido Y aquello en condiciones Con diez minutos más Podemos estar en Madrid Y lo de la venta Del AVE Va a ser humo Y eso es el miedo Que tiene Y está reteniendo El Partido Popular Para la apertura De Camarillas Porque está adjudicado Inclusive A Siemens Se le tiene adjudicado Para lo de las señales Yo lo que quiero decir Es lo siguiente Y es mi manera De verlo Pese a todas Las noticias buenas Que podamos tener Debemos de estar aquí Si ya hemos resistido 275 O 376 días Podemos resistir 1275 días Y vamos a crear historia Yo Hasta que no vea El soterramiento Ahí Pero desde la punta No un trociquio Desde la punta Hasta que no lo vea Ahí Yo No voy a parar Y eso es lo que se viene La pasarela Hay muchas posibilidades De que no la lleguemos A utilizar De Pedro Arces Y bueno Continuamos En Facebook En Youtube En Facebook Saludos a la gente Que estáis en Facebook Concha Escuchadme Vicky quiere Vicky Pa' su piscina Quiere El trozo grande Que va de una punta a otra Pa' su piscina El trampolín El humor El humor no falta El humor no falta Está claro que la pasarela Es horrenda Yo creo que Debemos de luchar Porque no quiten La pasarela Ahora en verano Ahora en verano Como quitaran la pasarela En verano Y vaya a acordar Todo Eso ya Pa' noviembre Ya la quiten Ya se puede estar Con nadie Dicen que la pasarela Hace sombra Hola Mañana No estaremos aquí Porque Un catalán Viendo el problema Estos carteles de aquí Ya lo dije el lunes En la radio Un catalán Que es el diante Y veo textualmente Lo que se publicita En toda España El barcelonés Alberto Costa Figueroa Director del colectivo Crazy Friends Tras el éxito De movimiento Murcia los une Sin día Como estuvieron aquí Y conocer los problemas De los vecinos Del barrio Murciano Santiago Mayor Principalmente Las multas injustas Ha decidido Seguir ayudando A estas personas Tan injustamente tratadas Y con el fin De recaudar Fondos para la caja De la existencia De los vecinos Que va a ser Todo para Carlos Organiza un movimiento De música electrónica Este viene Se agarra en el club Con la ayuda De la plataforma vecinal Que la ayuda Con la Asociación Constitulada Santiago Mayor Y vienen diferentes DJs De aquí de Murcia De Tarragona Y un sello Murciano Monas Records Que nos apoya Y aportan Cine y Jobbys Y mañana Por eso Muchos estaremos De 10 de la noche A 6 de la mañana En Garaje Mi Club Que es una de las salas Que colaboran Así que mañana Quien quiera pasarse Ahí está Buenas noches Buenas noches Y las gracias Para el diante Que le ha montado El solo Todo Muchas gracias Al diante Desde De Barcelona Ha realizado Este evento En apoyo A estas corretas En Murcia Sobre todo A Carlos Que no lo sabes Si no Te lo recordamos Es la persona Que en su momento Detuvieron Retuvieron Y que está pendiente De juicio Mira Es preciosa Con los frutos De la fría Soterramiento Y un regalo Que le hicieron a Carmen La imagen La imagen Del soperramiento No había Es preciosa Que enseguida Pero van a estar Sí Está aquí Dedicado Sí Está más a gusto Además es el mayor Aquí en la fría Va a correr Por el gran boulevard Y va a ir Encima de La fría Verde Carmen Carmen Ah 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 Yo quiero Esa Y la Esa En principio, ¿a la cual le gusta el tráfico? No, porque ahí hay una moto que decía que está cruzada. Vamos a quitar otra cinta, pero aparentemente hemos todavía abierta al precio que va a dar. Y quería que dejen mención a toda la gente que estáis también en Facebook, que estáis compartiendo. Porque es Ángel Rodrigo Conchi. Aquí, Asun, Gustavo, que estáis en Facebook y está aquí. Gustavo está en Facebook y yo digo, muchísima gente que estáis en Facebook. Tenimos tiempo en los días. Pat, Mónica, Isabel, Sandra, Misesca, Marina, Marina, ¿qué te echan falta? Marina. Se nos ha ido a Barcelona. José Ramón, Carmen, Diego, Pati. Pati Vives, pero está Pati. Mercedes, Edna. Cecilio. Ilio. Marilín, Carmen, Rosa. Luigi. Bien. Entrada para el Jánica para los muros. ¿Ves? ¿Sí? ¿Qué es? Ahora falta tener fuerza. ¿Ves? 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 Bueno, tú está, el tiempo que tú quieras. ¿Sí? Bueno. Venga, que lo disfrutes. Si no pudiera ir, se le hace igual. Claro. ¿Sí? Mira, aquí tenemos la entrada. Para Carlos. ¿De acuerdo a tu número? ¿Se ha entrado a la hora? Antonia. No, no, pero es para que, oye, Antonia le ponga el nombre a la solidaridad. Claro, pues sí. Claro que sí. Mira, aquí tenemos, ¿eh? Que me la han dejado para que pueda asistir. Si no puedo asistir, pues, si, a ver, si tú quieres la entrada y probablemente no pueda asistir o no todo el tiempo, me lo dices. Me lo dices y te la cedo para que puedas asistir, ¿vale? A ver, le voy a comprar en compraentrada.com y le tengo que encontrar el muro, organizado por Leante, Alberto Costas, de Barcelona. Tengo, tengo puntos de libro que he guardado para José Antonio y para Mariana. Tengo alguno más, ¿eh? Pero el día que aquí se repartieron los puntos de libro quedaron agotados, pero yo me quedé unos cuantos porque Mariana y José Antonio los pidieron. Es lo que tienen, pedir las cosas. Aquí pedimos ese soterramiento para que nos lo den. Bueno, pues, ese día, el día de Radio Díaz, José Antonio y Mariana pidieron que, a ser posible, tener un punto de libro. Así que me dicen, me decís dónde lo queréis y yo os lo llevo. ¿Ve? Hacemos ejercicio cardiovascular. Yo os lo llevo al punto de Murcia, donde queráis. No me vengáis con coñas y me llegáis en lo alto de la pasarela. ¿Vale? Ahí, no. Ahí, no. Pero en otro punto de Murcia, sí. Así que ahí os lo llevo, ¿eh? Lo tengo guardado. Y tengo como más, ¿eh? Si estás en Murcia y no tienes punto de libro en marca página, que es el video. Me lo dije, si con el perfume vaya teniendo. O sea, el perfume hasta que se agota, ¿eh? Me dices, oye, trémelo a este sitio. Lo llevo. Lo llevo. Aquí tenemos, está hablando Pablo, está hablando Noelia con Gustavo. Yo decía, de Gustavo está en Facebook y está en las vías. Ahí lo tenemos. ¿Ve? Que viene de Concerrada. Está aquí pasando unos días en Murcia, en esta plaza de soterramiento. Empapándose de esta dignidad que cada noche se puede disfrutar. Músicos ya, travesaños para Felipe, recogiendo, como cada jueves, acompañándole a la gente hasta el último momento. Aquí, pues aún queda, bueno, queda un grupo de gente. Son ya las 11 en punto. Rosadamente. Venga, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Andrés ya se me retira. Pero insisto, aún queda gente y esto comienza a partir de las 8. A partir de las 8 de la tarde comienza a venir gente aquí. Hoy ha sido diferente porque hoy ha habido ese acto en la calle, ese acto del comienzo. Que decía que era para un espacio libre, para ir libre, debatir sobre el soterramiento. El cuadro vecino le dice que ese espacio no era para debatir sobre el soterramiento. Está compartido en la página de Facebook, estaba retransmitido en directo en Facebook y ahí. Aquí los vídeos, pues, a veces están en Periscope, debiliendo de cada cual la gente lo que usa. Una vez también en Facebook, otras veces en Periscope. Pero bueno, en cualquier caso vamos compartiendo los vídeos. Bueno, descansando un poquito, ¿eh? Permitidme que descanse. Una miaja, una miaja que se diría por aquí por la vuelta. Aquí con la... La entrada para mañana, el clínica para el muro. Muchos saludos a... Sí, sí. El diante, a Berta. Sí, papá, recogiendo. Que hoy es un clínico de una buena... Venga, hasta luego, Antonio. Hasta luego, Pepi. Se nos va la gente, poco a poco. Doscientos setenta y seis días. Hoy quería mencionar algo. Algo diferente a los días. En Cornellà, en Barcelona. Provincia de Barcelona. Está justo al lado. Linda con Barcelona. Una persona... Mientras la policía y la comitiva judicial Estaba en la puerta de su casa Dispuesto a desaciarlo Esta persona Se lanzó al vacío Dejando así De su fe Esto os estoy hablando de hoy, ¿eh? Estoy hablando de hoy No te estoy hablando del año 2012 Que también pasaba Estoy hablando de hoy Y estoy hablando de algo Que ha trascendido Porque hay muchos Que no trascienden Que para una persona La muerte Sea la única forma De obtener tranquilidad ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a permitir Que se siga acosando A la gente Que se la siga acosando En su casa Amenazándole Que se le va a echar a la puñita de la calle Saludos, Juanjo Estoy comentando el caso De una persona que Han asesinado Porque eso es un asesinato A mí no me vengan con suicidio Eso es un asesinato Lo llamáis Como lo queréis llamar Porque esto aquí Podéis decir Judicialmente O jurídicamente No es asesinato Estamos hablando humanamente Humanamente Eso es asesinato Es un crimen Sois unos criminales Que nos habéis hecho Sois unos criminales Y estoy dolido Porque la empatía duele Y para mí Pues Bueno He venido aquí He conectado Con esta energía Que hay aquí Pero ahora ya Pues Con la calma Vuelvo a tener La emoción Con la que viene Que es dolor Es dolor Sois unos criminales Estáis asesinando Durante Años Y de la manera Perfecta Que es No estar En el lugar del crimen No dejar huella Rescatar bancos Matando personas Sois unos criminales Lo peor Insisto Lo peor Es que esta persona Esta persona Asesinada hoy Lo peor es que La única forma De descansar en paz Es lo que va a haber Seguramente En su tumba Ha tenido que Lanzarse al vacío Para poder descansar En paz Que estemos en un punto En el que para descansar En paz Que tengas que matar ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué se sigue permitiendo esto? Tanto postureo De ministros Y de historias A la gente Hay una serie De medidas Urgentes A realizar Hay una serie De medidas Urgentes A realizar La plataforma De afectados Por la hipoteca Tiene una ley La 5 De la VAR Lo están pidiendo Hace años Lo están pidiendo Hace años ¿Cuánta gente Tiene que Cuánta gente Tiene que morir Para que hagamos caso ¿Cuánta gente? Juanjo Nos están comentando Que los CDR Que tanto critican Se han manifestado Esta misma tarde A mí es que me En serio Me entrijece mucho ¿Sabes? Comprendo que la gente Que no tenga empatía Pues viva mejor Pero yo Pues no lo puedo evitar No es que me preocupe La persona que ha muerto La persona que ha muerto Está descansando Tristemente Está descansando Es triste Pero está descansando Me preocupa más todavía La gente Que están con trastornos Se despide esta mañana Me preocupa más La gente Que todavía está viva Que está sufriendo Que está con trastornos De ansiedad Con trastornos depresivos Gente que celebra Que ha paralizado Su quinto intento De desahucio ¿Sabes? Buenas noches Paco Se despide la gente ¿Sabes? Gente que tiene que celebrar Que ha paralizado Su cuarto intento De desahucio ¿Te imaginas? Tienes que ir aplazando El saber Si vas a continuar En tu casa ¿No? Es una cosa salvada ¿Es el Luis? ¿Qué? Tiene 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 De momento No Pero Si Si eso Te doy un toque ¿Vale? Si Lo tienes ahí Tiene 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 Pues el Luis Que está aquí Que quiere Que me advierte Que si Advierte Que si Que no me vaya A casa Solo Voy a cortar En un En un En un En un rato José Luis Pues eso Voy a cortar En seguida Pero Es que Hoy se han juntado Varias cosas Se han juntado Esto Se junta También Que Estoy ya Hasta los Cuyons De que De que Se Concienda Migrante Con Refugiados Estoy Me revienta Eso ¿Sabes? No es lo mismo Una persona Que migra Que puede ser Pues Con Una cierta Necesidad Y migra ¿Vale? Se va de su país Hasta ahí Puede ser Una situación Pues Algo triste Hay Muchas personas En España Que han migrado A otros sitios La mayor parte De estas personas Tienen cierto dinero A lo mejor Relativamente poco Pero Un dinero Para poder ir A intentarlo A otros sitios ¿Vale? Es decir No migra El que está Pasando hambre Ese no migra Ese no tiene Para migrar Migrar Tiene un precio Ese no migra Y la gente Que está En el barco Aquarius Esa gente No son emigrantes Son refugiados Esa gente Huye No es lo mismo Migrar Que huir ¿Sabes? A ti te persigue Un león Y no migras De un lugar A otro Tú huyes Tú huyes Esa gente huye Y en el barco Aquarius Vienen 128 niños 128 menores Sin acompañamiento ¿Sabes? ¿Tú te imaginas? A niños de aquí Que lo pueden ver En las vías A Mónica A Paula Jorge Alejandro Hijo de Nieves ¿Tú te lo has imaginado? Que tengan que huir Solos por ahí Y que el tema del día Sea Si el entrenador De la De la selección De la Federación Española De Fútbol Aunque esa selección No representa a España Representa a la Federación Española De Fútbol Pero bueno Eso si queréis Lo dejamos para otro día Ese debate Que el tema del día Sea ese Mira si Yo lo comprendo ¿Sabes? Yo lo comprendo O sea Es muy fácil ser feliz Cuando el que lucha Es otro Es muy fácil Yo lo comprendo Que si miro Hacia otro lado Pues Tengo una vida Más tranquila Puedo tener una vida Más tranquila Más amena Más divertida Si yo lo comprendo Yo no sé Que hace Que me apunte A Todas estas cosas En vez de estar Llevando No sé Ahora mismo hace un cielo precioso Se puede ver Creo que es Saturno Y me encanta El firmamento Tengo mis Mis prismáticos Mis prismáticos Pero el copio está de ampliar condiciones Pero ¿Qué van a ir los prismáticos? Las asociaciones de astronomía Para observar el cielo Aquí estoy No sé por qué Pero aquí Y yo lo comprendo Yo lo comprendo Tú puedes pensar Pero si estoy feliz ¿Para qué empatizar? Y luego me fastidia también Cuando hay gente De que a veces Gente pero con Con una buena intención Dice O incluso Decimos Que pasa a mí también A veces De la gente Que no se moviliza Decirle Es que un día Te puede tocar a ti Pero es que Como si no te toca a ti Es que no es decir Hoy Por ti Mañana por mí Eso no es solidaridad Eso es otra cosa Que Oye Que mejor que nada es Pues puede ser Pero no es solidaridad Es otra cosa Y bueno Pues que lo quería Compartir también Porque esto No deja de ser Un punto de encuentro De la dignidad Si nos incorpora Noelia Es que te veo aquí Sol y como a dos cosas Digo Voy a sentarme allí Sí Estamos aquí De reflexión Un día Triste Todos los días Hay motivo Para estar profundamente triste Eso también También te lo digo Es decir Todos los días Yo miro Hacia otro lado En algún tema Eso está clarísimo Está clarísimo Basta ver El informativo De De La dos De Mara Torres Para darte cuenta Que Hay algún tema Que ese día No tienes ni puñetera idea Y que es conveniente Es conveniente Conocerlo Si no puedes ver El informativo De Mara Torres Porque no sabes A qué hora lo ponen Porque lo ponen Cuando Le da la gana Muy a pesar Del equipo De la dos noticias Que conste Lo puede ver En internet En Radio Tresena La Carta Hay que verlo En serio Es informativo Es informativo Que hace mejor persona Desde aquí también Y me agradecimiento A todo el equipo De la gana Aquí No olvides ¿Marchas? No, no, no Es que voy a ver Si puedo hacerlo Tengo una edad ya Pero me sigue Ah, mira todavía Me ha crucido Y la gente que me acompaña Pues eso Nos vamos a despedir Que le diga ahora Aquí A Noelia No lo he visto El comentario Creo que por aquí Te están diciendo Que te salude ¿Quién? Noelia Mi Desde Osono ¿Eh? Mi Desde Osono Con esta diario Hace unas cuantas semanitas ¿Quién te lleva hoy? El viento El viento no tiene coche Y se estrella Contra el muro Sin embargo Sí Bueno, ahora me dice Mira, te está saludando También Juanjo No, no Para abajo Ahí Vesico para Juanjo Juanjo el Sí, sí Para ti para Fina Irreducible Vesico para los dos guapos Petonets Petons 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 Ahí, muy bien Muy bien Petons Ay, hoy Me hagan agacharme Y tantas veces que ya Las rodillas se resienten Si es que nos ponemos en el suelo Porque a veces también Hay que pisar tierra Para no andarnos por las nubes Pasan los coches y nos miran La gente del coche Pues saludos Petonets Ahí, ahí está Te envía besicos Te envía besicos No besos Sino besicos Es murciano Es murciano Besito, no Petonets Que el petonet Es vesicos Eso es bueno Es la traducción Claro Si, hacemos un intercambio Me dice que no esté triste Bueno, la tristeza Carmen, Francisca Sí, te va Hasta mañana Bueno, cuando hay que estar triste Hay que estar triste Yo lo defino como felizmente triste A veces que me han preguntado Una vez, cuando tenía 17 años Me preguntaron ¿Cómo estás? Y les dije felizmente triste Te dieron a cuadro No preguntas, puñetas Claro ¿A qué preguntas? Pues felizmente triste Cuando una persona Debe estar triste Y lo está Pues es un motivo De estar felizmente triste Cuando no Pues significa que estás Tridiendo por no llorar Bueno, estás Tragando esas emociones Y luego Pues te pudren por dentro Me encanta oír Hola catalán Lo parlaba una amiga Mi yo En Barcelona Pero también Parlo 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 no De catalán En cambio Parece que sé Más catalán Del que Del que Yo mismo Me creo Pero claro Estando allí Estaba hablando Siempre castellano En los cursos Había gente De muchos lugares Y hablaba siempre De castellanos Y luego Era una cosa Que a mí particularmente Cuando estoy en Barcelona No es que me moleste ¿Vale? No me molesta Pero Tampoco me agrada ¿Por qué? Porque pierdo oportunidades ¿No? Es cuando Estoy con varias personas Y están Hablando catalán No sé En una cafetería En algún sitio ¿No? Estamos ahí conversando Entonces yo Pues Está el problema Escuchando Está el problema Y entonces Hay un momento Que digo Esto no lo he entendido Y me dice Ay, perdona, perdona Y entonces se me pone A hablar en castellano Y digo Hostia Yo que estoy aquí Aprendiendo catalán Gratis ¿Sabes? Aprendiendo catalán Gratis Y van Y me pasan al castellano Y esa es la única palabra Que no he comprendido Gracias a que me traduzcas Yo estoy aprendiendo ¿Sabes? Eso a veces digo ¿Cómo les digo yo? ¿Qué palabra puede haber? Esto no lo he entendido Pero sigue hablando en catalán O sea, ¿cómo le hago bien? O sea, ¿cómo transmito eso? No lo he logrado No he logrado De transmitirme de alguna manera Que no es que me estén molestando ¿Sabes? No, no me molestas Es que quiero seguir aprendiendo No sé Hay que inventar una palabra Hay que inventar Hay que crear un neologismo Que sea Cada problema Tradúceme Continúa No sé Sí, se hace por educación Claro, es lógico, ¿no? Pero cuando una persona Quiere aprender Quiere aprender Y no se siente molesta ¿No? Es como solicitar esa traducción Sin Que la persona O sea, es decir Que ahí no hay una frase Oculta Que sea No me estoy enterando Un pijo de nada Me lo Hablas Que me entere No es eso ¿Sabes? ¿Qué? Te voy Que tiene estos fechados Tiene dos ¿Ah, sí? ¿No hay para elegir? Te ha dicho Dice Si no lo llevo en el coche Lo llevo yo en la moto Que es como va Ah, fíjate Coche y moto Coche y moto Para ahí Que tu jesúsico Está de vacaciones No lo sabía Sí, está de vacaciones Viene mañana Fina Pero es que lo digo por eso ¿Sabes? Porque hay Porque hay un mito Hay un mito Jesús viene mañana Se ha perdido dos conciertos Anda, gana Sobre todo el de Gabri Se lo pondré en la tableta suya Para que lo vea Porque la musiquilla de Gabri Al realente Le gusta mucho El flamenquillo Y toda la rumba Y todo eso Le encanta Lo tienes conocido En el soterra En el soterra rock Lo pasó No, en el soterra rock Dos Sí Madre mía Lo que estuvo disfrutando Con la rumba Y el flamenquillo Luego empezó el otro ya La música La otra ya No le gustó El rock ya No le gustó tanto Y mira que Había mucho talento En el soterrado rock Es finsteva 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 Es que hablamos con la boca llena Y eso es un problema ¿Sabes? Ahí tenemos que hablar Con una boca así más Finsteva Pero que en Murcia Hablamos con la boca llena Sí, no Pero hay algunos Que hablan más Con la boca llena Que otros Bueno Y algunos Que tenemos Al hablar La vocalizamos menos Hasta luego Ven aquí Venga Antes Antes de que continúe Di Azaite Yo no digo eso Normalmente no Pero vamos a darle Una mica de panocho No, no, no Di azaite Ha cogido mala persona Yo no hablo en panocho A ver, pero a ver Inténtalo Azaite Aceite No, azaite No lo voy a decir mal Azaite Que no, que no El azaite de oliva De toda la vida Sí Y si descubrí hace poco Lo que eran los pésoles Los pésoles Los guisantes Y los alcaciles Los alcaciles Y las cachofas Yo no sabía lo que era Y soy murciana Y lo descubrí hace poco Y los albaricoques Los albaricoques A ver Gustavo Que no viene de Ponferrada Pontevedra No, Pontevedra Estoy diciendo Ponferrada Todo el tiempo No, no, ya lo vi en el vídeo Sí Luego me cambias el icono Del vídeo en el Facebook A, ¿sabes? A riña No, Pontevedra Pontevedra A ver Con acento galego Azaite Azaite Es como con la boca llena ¿Sabes? Como si tuvieras dos litros De azaite En la boca, ¿sabes? Azaite Curioso, ¿eh? ¿Cómo es? Azaite ¿Azaite? Azaite Hostia, eso es un aceite De oliva de aquí Una mezcla Lo lleva a Almazara Y mezcla Y sale petróleo De Pontevedra Y sale petróleo Y aquí de fortuna, por ejemplo Bueno, bueno, pues aceite Pues, bueno Nos vamos a despedir Pero, insisto Quería Quería También mencionar El mito ese De que Es de mala educación Que la gente Cuando estás en una mesa Que la gente Que esté a tu lado Te esté hablando En catalán Y que tú Pues te enteres poquito Que eso es de mala educación Pues no, ¿sabes? Pues no Porque hay gente Que me dice Es que yo por educación Cuando ya me dices Que Que No me Que no te enteras en catalán Paso a castellano Bueno Por educación Pero por un exceso de educación Es decir Si yo te digo a ti Que no me entero Pues esa palabra Me la traduces Y me sigues hablando Venga, fíjate más Hasta mañana, no, ya ¿Sabes? Es decir que Hay gente que cree Que Las personas Hablan En catalán Para molestar Y en cambio yo Lo que critico Es que estoy Hasta los cuyos De que cuando Simplemente Le digo Que me traduzca una palabra Por educación Me pasan al castellano Y eso se hace muchísimo Muchísimo ¿Sabes? Por educación Me hablan en castellano Pero así no me entero un pijo Hablando en panocho ¿Sabes? Entonces la gente Tiene que saber Que es al revés Es al revés Allí Se pasan de educación Y entonces te pone a hablar En castellano Así no hay manera De aprender catalán Claro Y es importante Porque Hay palabras Hay palabras que Transmiten conceptos Que de otra manera No los podríamos conocer Cada idioma Cada idioma Tiene una serie de palabras Que a veces No tienen traducción A otro idioma Entonces hay que aprenderlas Y eso te hace mejor persona Porque pensamos con palabras Pero si somos capaces De pensar con palabras En varios idiomas Somos mejores personas ¿Sabes qué pasa? Decirlo Que hay algunos políticos Y personas Que fomentan Que si sigues Es odio Que si sigues Hablando en catalán Te refieren ¿No? Si en una conversación Cuando alguien Te dice Que no ha entendido Una palabra Si sigues hablando en catalán Es odio Sí Ya ves Pero por eso Juanjo Fíjate tú Lo fácil que sería preguntar ¿No? Es decir A mí Comprendo que hay personas Que en un momento dado Pues no sabemos Si quieren Que siga Hablándole en catalán ¿O no? Pero bueno A la hora de hablar Siempre damos Por supuestas Cantidad de cosas Pero muchísimas Porque si no Estaríamos continuamente Continuamente Hablando en absoluto Cosa que Confunde Yo no estoy diciendo En directo Desde Murcia Ducentésimo Septuagésimo Sexto día Y digo Desde Murcia Filipinas O desde Murcia España No Yo sé que hay Murcia En Filipinas Yo lo sé Pero De vez en cuando Pues digo España Pero si continuamente Tuviéramos estar diciendo Madrid Massachusetts No Madrid España ¿Sabes? Claro que hay Bastante en Madrid Barcelona En directo Desde Barcelona España Bueno Barcelona Venezuela Seguramente ayuda Ayuda ¿Sabes? Pero Lo fácil Lo fácil que es preguntar Si alguien Tú dices Desde Murcia Y no ha dicho España Y te dicen Desde qué lugar Pues Oye Y te preguntan Desde qué lugar Entonces preguntar Si una persona Estás en una mesa Y la persona Está aprendiendo catalán Porque está ahí Escuchando Como otros Hablan en catalán Y te dice De esto no me he enterado Pues se le puede preguntar Pues De unido Significa Madre mía Por ejemplo Sigo Sigo en catalán O en castellano ¿Qué prefieres? No, no Pues por favor Si puedo seguir en castellano Vale O no, no Por favor Si puedo seguir en catalán Vale Pues se pregunta Claro Puede ser un incórdio De veces preguntar Pero Va bien Pero yo insisto Es que la mayor parte De las veces La gente me sigue hablando Continúa hablando En castellano Y así no hay manera De aprender Y en cambio luego La sensación Parece Cuando he estado En otros lugares Es que La gente te habla en catalán Para Como una manera De segregarte De separarte Pero que eso no es así Oiga Me lo vas a contar A mí que he estado allí 12 años Y que he aprendido Un poco catalán Porque me están hablando Casi siempre en castellano Claro Pues nada Pues quería reivindicar Eso también Porque hoy No lo sé Pero hoy Si vieras el carron De preguntar La semana pasada En Creo que era En En Bilbao Me ha parecido ver Pues eso Pues aquí en Murcia Cada vez Más personas Diciendo fin de marco A los murcianos Ahí Con la boca llena Pues sí Bocalizando un poco Pues sí Pero Vamos diciendo Y hay personas Y hay personas Que tienen Catalanofobia Las hay Pero bueno Oye Hay personas Que tienen Catalanofobia Y son muy buenas Personas también Como dice Personas que tienen Miedo a los ratones Y son buenas personas Tienen miedo a volar Fobia a volar Y son buenas personas Que no tienen nada que ver Y aquí la gente Se va Se va Haciendo Se va quitando Las vías Es terapia Se va haciendo Mejor persona Y se va quitando las fobias Porque claro Tú vas diciendo cada día Un poquito así Fis de más Petón Una abrasada Y claro Poco a poco Tu cerebro va teniendo Una disonancia cognitiva De Si yo estoy hablando catalán Y yo pensaba Que esto era de gente Malvada Pues ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Entonces al final Tu cerebro dice O yo soy malvado O O Quien habla catalán No tiene por qué ser malvado Y a veces Tu cerebro Poco a poco Se va quitando La Catalanofobia Insisto Hay gente que será mala Directamente Eso no tiene nada que ver Que odien a uno o a otro Pero hay veces Que muchas personas No es porción de odio Es fobia Es fobia Y yo particularmente Respeto a esas personas Que tienen fobia A No sé A lo catalán ¿Sabes? No tengo problema Tenemos que respetarnos Nuestra fobia Nuestra filia Ahora Si una persona Acepta Que tiene esa fobia Y se la trata Y Pues genial Muchas veces El problema es Que tenemos fobias Que no sabemos Que las tenemos Hay gente Que puede tener miedo A volar Y que no lo sabe Porque siempre Justifica De alguna manera No puedo ir Porque me he puesto enfermo Me he puesto mal No sé qué Y es mejor que tienes Tanta fobia Que tu cuerpo Dos días antes Pues no está Para subirse a un avión ¿Vale? Entonces no lo admite Hay gente Hay gente que tiene Catalanofobia Pero esta También hay Panochofobia Puede ser Miedo al panocho ¿Sabes? Puede ser Nadie está 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 libre Nadie Pero bueno Eso ya Otro problema Aquí Problemas como ese Mía jamás Mía jamás Mía jamás Desde de oliva Nos vamos Nos vamos Sí, Juanjo Es más fácil Odiar que empatizar Empatizar A veces duele Y el odio Pues el dolor Se lo infrige A la otra persona Entonces pues Es más fácil Pero bueno Aquí estamos Para ser Para ser mejores Personas Ser mejores Personas Nos despedimos Con la entradica De Electrónica Para el muro Si no puedo asistir Y tú la quieres Dímelo Y mañana Porque es que es De 10 a 7 Y estoy reventadísimo Y ya sé Lo que es Hacerme un concierto De esto Entero En Periscope Enteros Está ahí grabado Está por ahí Habría que buscarlo Enteros Significa que eran Las 4 de la noche Estaban gente Con mucho talento Haciendo muy buena música Tocando Y en Periscope Ponía Uno O cero ¿Sabes? Había una persona O ninguna Al otro lado ¿Sabes? Y ahí está el concierto Ahí está el concierto Bueno Pues Yo atentamente Os agradezco Que escuchéis Estas reflexiones Improvisadas Seguramente En algún momento Cometa estupideces Diga Quizás alguna maldad O alguna Pero bueno Me advertís Yo estoy con la confianza Que me dais Que Si cometo algo Pues Me lo dices Y me desintoxico Es lógico Soy humano Y cometo Estupideces Eso me recuerda Que soy humano El día que me acuesto Y no sé La estupidez Que he cometido ese día Y veo que pena No he estado Atento A mí mismo Porque todos los días Aunque sea una vez Algunas Estupideces Algo A lo mejor No sé A lo mejor tú no Yo considero Que todas las personas Aunque sea una Cero No sé Te pasas todo el día Durmiendo Pues Comprendo que igual no A lo mejor es esa Pasarse todo el día Durmiendo Pero vamos Pues una abrasada Y mañana 277 días Quien no vive esto Quien no vive esto Ya sea en Periscope Va a ir desde la distancia Ya sea aquí No lo puede comprender Y cuando me preguntan ¿Qué habéis conseguido? O sea ¿Qué mejor que conseguir? Pues ahora mismo hay José Santa Irma Fina Juanjo Nuria Y tantísimas personas Y eso que ahora mismo tengo aquí El periscope Antes mencioné A la gente que estaba en Facebook Y luego A la gente que también A personas que se ven esto después Y que comparten Y todo Madre mía Algún día Algún día A ver si hago un formulario Y me decís Que aprendéis de esto Más que nada Para que yo también lo aprenda Porque a veces que digo cosas Que ni yo mismo Luego las acabo sabiendo ¿Sabes? A lo mejor acabo diciendo algo Que me tengo que aplicar A mí mismo Entonces necesito que me lo recuerdes Necesito que decirle Pues esta frase me gustó mucho Y yo a lo mejor luego la bebé Y digo Pues yo también tengo que hacer Para que me guste Porque ¿Sabes? Muchas cosas que digo aquí es Improvisado Espontáneo Y a veces las dos cosas Improvisado y espontáneo Pues una Una abrazada Para que estéis en Facebook En Youtube En En Periscope De quien ve esto Vete a saber cuándo Vete a saber dónde Vete a saber por qué Y le presta atención Espíritu Es tremendo eso Digo cuyón Porque suena Como que no No es tan mal sonante ¿Verdad? Y le da un toque ahí No sé En Murcia ¿Qué diría? Pimientos No sé ¿Qué da también? Pues eso Que nos vamos Cuántos pimientos Hasta mañana Y de nuevo Una abrazada Un abrazo Hasta luego